Con fuerte crecimiento que multiplicó la participación del presente año en relación al anterior, se prepara la tercera edición del Medio Maratón del Club Corredores de Morelia. Se realizará el domingo 5 de julio a partir de las 7 de la mañana, con cierre de registros en los 600 corredores, quienes vivirán la experiencia de una justa diferente y no competitiva. La idea de este Medio Maratón, como lo tiene el Corredor de Michoacán, es comentar el atletismo, darle la oportunidad a la gente de que pueda correr un Medio Maratón en la ciudad de Morelia. Cuando ese tipo de eventos los encontramos en las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, León. Así es, es una carrera de convivencia, no de competencia, donde tendrán tiempos establecidos, metas a lograr, que puede ser desde 1.24 hasta 2.30. Se recorrerán 21.1 kilómetros con salida y meta en el Estadio Olímpico Venustiano Carranza. Se tendrá presencia de atletas provenientes de Zacapu, Uruapan, Marabatío, Zamora, Guandacareo, Purépero y Morelia. Dicho grupo trabaja de manera abierta con las personas interesadas, los martes y miércoles a partir de las 8.30 horas en la Pila de los Patos en Morelia.